Hola, aquí estamos en la noche buena Allí Sebastián Hola Sebas Tomando una Fanta Hola ¿Estás tomando un Bugs Fish? Diles hola Hola Sebas No puedes hablar Hola Bueno Y aquí estoy yo tomando un Cubata Un Cubata es... Bueno, este Cubata Lleva vodka Un poco de vodka Y zumo natural Hielo Pero en este momento me encuentro bastante incómodo No por el entorno en que me encuentro Sino por la comida Me he puesto las botas esta tarde He comido mucho, mucho, mucho He comido mucho Qué fino Gracias, Sebas, por el educto He comido muchísimo Estaba bien Luego llegó el postre Y Cintia y su madre han preparado una tarta de apple strudel Y está riquísima He preparado la masa Pero luego me comí un trozo de tarta Y luego me comí la mousse también Y entonces estoy muy, muy lleno Pero voy a tomar un Cubata Vamos a sacar la tripa Esa es la tripa llena de gordón Mira Mucha tripa Pero bueno Estamos bien Y luego creo que vamos a... Van a llegar el resto de la familia Y vamos a jugar algo como el lobo Y luego Cintia te va a hablar de ese juego Que es un juego muy bueno Tanto en inglés como en español ¿Sí? Gordon, del 1 al 10 ¿Cómo de borracho estás en este momento? Cero Vale Después del lobo voy a hacerte la misma pregunta ¿Emborracharme? Ya no, ya no La idea de ponerme borracho Emborracharme me da un poco de asco ahora Porque no me gusta No me gusta Tomo uno, dos Pero ya no más Y en momentos especiales Tres, cuatro, no No me gusta beber mucho Bueno Entonces luego grabamos más vídeos Cuando esté el resto de la familia Hasta luego Tres, cuatro, no Ya no ¡Gracias! Tres, cuatro, no No ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video